¿Necesita recurso humano de calidad? Este verano contribuye a la formación profesional de estudiantes. Participa en el programa Estadías de Verano 2016 de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática del 27 de junio al 29 de julio. Como empresa contarás con la participación activa de nuestros estudiantes de las cinco licenciaturas. Contaduría Pública, Administración, Administración Pública, Informática y Economía. Las empresas tendrán el apoyo disciplinar de nuestros estudiantes para mejorar sus procesos aplicando innovaciones en las áreas contables, administrativos, informáticas y financieras. ¡Vamos! ¡Registra tu empresa ya!